I'm another baby, it's strange to me, but I know it's just a face Sorry, I'm like a hot super little motherfucker Baby girl, you can't treat a G like a sucker Whenever you go, just to let you know, we might get started again Represento la generación de hoy, aquí y ahora El sexo sin coma, la schizofrenia, la droga, la ruptura con el dogma Sin forma y sin forma, desafío total, nadie se conforma con ser Y tú me hablas de amar, sin respetar mi libertad personal y mi individualidad No encuentro la finalidad de tu fidelidad Que les voy a cargar maldito de paz Prefiero las locas, porque las cuerdas atan entre amores que mueren Amores que matan, es una pena que no entiendan El infierno está la tierra, el infierno está entre tus piernas Pienso un minuto más en ti Tu felicidad no se encuentra en mí, de ninguno de aquí Dicen que mi pasión es inmoral ¿Por qué? Vamos a volar, es volar El pano más libre como Dyson El pano más libre, el infierno está entre amores que mueren El pano más libre, el infierno está entre amores que mueren El pano más libre, el infierno está entre amores que mueren